Chacaré a estos muchachos En el dedo de mi sancho Un corto de tu piel En el caso de la piel de mi sol Hecho por ti Hecho por ti A lo medio chico Mi sancho tal vez Para los dos Ya me estoy haciendo Que me sale un poco mejor Chacaré con eso cantar Para de ser, para de ser La chacaré a tu señor La que sí, la que sí puedes Pálmala, pálmala, pálmala Gracias 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 ¡Gracias!